Paso 1. Se definirá el lenguaje visual, es decir, el uso de los elementos significativos adecuados a la intención del discurso. Se seleccionará la forma, que son las técnicas de realización, y tono, que es el tipo de emoción que originará, idóneos para su transmisión, con base en un modelo estratégico que atienda a las características del espectador, propiciando un lazo de identificación. Paso 2. Planeación y realización. En esta etapa se llevará a cabo el proceso de producción, desde la concepción de la idea, guión, casting y selección del staff para áreas como dirección, fotografía, producción, sonido, entre otros. Posteriormente, se llevará a cabo la realización del proyecto, siendo aquí donde se conjugan todos los talentos. En la etapa final se desarrollará la postproducción, en donde se realiza el trabajo con efectos digitales, como son animación, filtros de color, mezcla de sonido, etc. Paso 3. Difusión. De acuerdo a la población objetivo y a la naturaleza del mensaje, se buscará la maximización de su impacto, asimilación y expansión, a través de un plan estratégico de medios, como Facebook, Twitter, YouTube, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!